Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofende a ti, que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y evitar las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Virgen de Guadalupe, amada Madre mía, qué dulce es para un hijo el poder cantar con toda confianza la gloria y la hermosura de su madre. Cuánto se goza al poder aplicarte con la iglesia las grandiosas palabras que de la sabiduría eterna están escritas. Sí, Señora y Reina de lo creado, desde el nacimiento del sol hasta el ocaso, tu nombre, así como el del unigénito, es grande entre las naciones. El suyo es infinitamente grande, como que es nuestro Dios, nuestro Padre y Redentor, cuyo nombre es sobre todo nombre, mas el tuyo es inmensamente grande, pues eres su verdadera madre, como a Juan Diego le dijiste, y eres la reina del mundo, y el encanto de la tierra y la alegría de los cielos. Tú habitabas con Jesús, tu hijo, en las más encumbradas alturas, y tu trono estaba colocado sobre una columna de luciente nube. Cuando te dignaste ser encontrada por los que no te buscaban porque no te conocían, y no habían experimentado la dulzura de tu bondad, ni la ternura maternal de tu amor, ni la grandeza de tu misericordia. Aún no te interrogaban como hijos a su madre, que les enseña y les instruye. Aún no se dirigían a la madre de la luz y del conocimiento, preguntándole por el camino que habían de seguir, y por las verdades y máximas que debían practicar. Y ya tuviste el gran gesto de aparecerle en persona a uno de sus hijos, y aparecerles, no en enigma, sino llena de luz, dejando ver tu virginal semblante, y respirar tu celestial aroma, y escuchar tu dulce y arrebatadora voz. Sí, madre mía, allí te vio el amado Juan, tan llena de gracia y hermosura, como la paloma que sube de los ríos de las aguas, cuyo olor inestimable impregnaba sus vestiduras. Allí te vio la última vez, cuando a manera de días primaverales las flores de los rosales y los lirios de los valles te cercaban, pues tu planta los había hecho brotar de repente en el monte desierto. Y si a los hombres, que aún no te interrogaban, tan dulce y tan hermosa apareciste, también con tu presencia en nuestro suelo respondes a los ángeles que tres veces admirados preguntan, ¿quién es esta que va subiendo como la aurora al despuntar? Eres tú, oh hija de Sion, toda hermosa y toda suave, como la luna, hermosa como el sol. Eres la hermosísima paloma, la amiga y esposia del Dios eterno. ¿Quién es esta que como el sol se adelanta y viene con la belleza del cielo? ¿De dónde has salido para visitar a los hombres? Es la que vieron las hijas de Sion y feliz la llamaron, y la llenaron de alabanzas. Oh reina y madre mía, hoy toda la tierra han visto la salud de nuestro Dios. Todos los confines del mundo han resonado con tus glorias, tus hijos han entonado tus alabanzas, te han agradecido en el alma tus finezas en peregrinaciones. Han entrado a tu tabernáculo y han adorado al Señor en el lugar donde tus plantas se posaron. Y yo también con todos tus hijos te visito, madre mía. Yo te alabo, yo proclamo tus glorias, yo agradezco con todo mi corazón tus favores. Y te pido, me concedas el mayor de todos ellos, que es el ir a conocerte y amarte y alabarte, y contigo gozar de Dios en los cielos. Amén. Tabernáculo de Dios es María, colocado en medio de su ciudad, y no será conmovido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Tú has salido para la salud de tu pueblo. Para su salud has salido con Jesucristo tu Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Gloriosas cosas de ti han salido dichas. Oh ciudad de Dios, el Señor te ha fundado sobre las santas montañas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Una gran señal apareció en el cielo. Era una mujer cubierta por el sol y la luna debajo de sus pies. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Para los que habitaban en la región de la sombra y de la muerte, la luz les ha nacido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, amada Madre mía de Guadalupe, en cuya boca pone la Santa Iglesia estas palabras. Yo hice en los cielos que naciera la luz eficiente, y como niebla cubrí la tierra toda. Tú, como Madre del Verbo Encarnado, Luz de Dios, y verdadero Dios, fuiste quien le hiciste nacer en el tiempo, para que viniese a alumbrar, como anunció Zacarías, a los que están sentados en las tinieblas y en la sombra de la muerte. El oficio de la aurora, que hace lucir el sol para el mundo, lo hiciste, Virgen Santa, de un modo especial para con nosotros, cuando te dignaste aparecer en nuestro suelo y venir a ser la aurora del sol de la fe. Tú alumbraste a todos para que no desconocieran en los más débiles la dignidad humana. Tú ablandaste a estos para que gozosos aceptaran el yugo suave de la fe y de la ley divina. Tú diste fuerzas a los hombres apostólicos para proteger a la pequeña Grey, y unción a su palabra para introducir la fe en los corazones. Tú, al mismo tiempo, hiciste nacer en estos tus hijos la eficiente luz del Evangelio, y como niebla, pura y refrescante, los protegiste del ardor de las persecuciones y de la furia de sus enemigos. Bendita seas, Señora y Madre mía, por tan gran regalo. Alabada seas por tanta bondad y misericordia. Mas ahora vengo a suplicarte que te dignes continuar las mismas acciones con nosotros. La luz de la fe se ha oscurecido con millares de errores que por todas partes circulan. La claridad del Evangelio se ha ofuscado con las perversas ideologías que se proclaman y se practican. El ardor de la persecución vuelve a entristecer a los fieles. Haz de nuevo que luzca más pura la luz de la fe, para que se afirmen los corazones que esté debilitada y alumbre a los que no la han visto o la tienen perdida. Cúbrenos con tu sombra bien hechora, para que el sol de la adversidad no nos haga sucumbir en la lucha que tenemos con todos los elementos de corrupción que nos rodean. Afírmate en la montaña de Sion, y ten descanso en la ciudad santificada por tu elección y tu presencia. Despliega en Jerusalén tu poder de excelsa reina, y extiende más y más las raíces de tu amor y devoción en este pueblo, y a quien has dejado por heredad tu imagen tan querida. Y pues, en la plenitud de los santos está tu perpetua morada, y pues donde está la madre deben morar los hijos. Trasládanos desde las tinieblas del destierro a las felices mansiones de la luz eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. O Dios, que habiéndonos colocado bajo el patrocinio singular de la Beatísima Virgen María, nos has querido colmar de continuos beneficios, concede a los que humildemente te suplicamos, que los que hoy nos rejocigamos en la tierra con tu memoria, algún día nos gocemos con su presencia allá en los cielos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.